¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños, cariño! ¡Que cumpleaños feliz! ¡Feliz! 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 ¡Sin tortazos! ¡No! ¡Si no cana dos! ¿Está deseando que no haya tortazo? ¡Feliz! 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 ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la otra! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que no! ¡La muerda! ¡Que no!